Quien recuerda su infancia, como deseábamos ser mayores Todos esperaban con ansias ese momento Todo es posible y permitido, los amantes beben todo el día Y entonces ha llegado el momento Conducir un coche fumando cigarrillos Pero luego tienes que aprender a parar de nuevo Aprender a no ir demasiado lejos Quiero tener 18 años, 18 años es tan bonito Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño Todo el mundo quiere tener 18 años Todo el mundo quiere 18 años Todo el mundo quiere tener 18 años